Y van a terminar intercambiando bien Argy, metiendo presión Y es una de las formas, ahora como una buena mano izquierda Que dinamitaba el japonés en el rostro del mexicano El campanazo Le está costando trabajo, pero ahí está ¡Oh, al cuerpo! ¡Oh, al cuerpo! ¡Sí, un verdadero puñal! Y tiene que poner rodilla en tierra el mexicano Está en muchos problemas Cortés ya le había conectado uno en el asalto anterior Y le vimos como tuvo que ir hacia atrás Argy Y ahora como ese tiburón que ha visto sangre Nakatani va a buscar la sorpresa Y para poder respirar porque la actualidad Tratando de robar algunos segundos a los mexicanos ¡Cuidado! El olor a pólvora ha llegado en Japón Y otra vez va a la lona Cortés Y esto nos habla de la pegada devastadora que tiene Nakatani en esta división Lo va a salvar la campana Lo va a salvar la campana Lo dice que sí, se va a venir el campanazo Minuto Round 6 ¡Oh! Ahí lo coincide El mexicano hace Lastimado Nakatani Y ahora Nakatani abrazado Rápidamente Lo sorprendieron en una combinación de cuatro golpes Sí, las piernitas le temblaron ahí junto a Nakatani que estaba caminando sobre el caballo de Hacienda Pero ahí va Cortés A ver si logra la hazaña Y ahí estaba la derecha venenosa por parte del mexicano ¡Cuidadito! Como dice Barbosa ¡Ay, papá! Esa es marca registrada Se puede usar Menos de tres veces Y ahí estaba otra vez Esa izquierda que se la ha tatuado en el rostro Hoy junto a Nakatani Otra vez abajo Y va la lona Va la lona Y esta sí fue al hígado Sí, sí Le digo, te pasé una Quiso Dos, ya no puedo Ajá, quiso explicar otra colmillada Y va por él Nakatani Va a buscarlo Un minuto Con todo, Cortés Oh, cuidado Cortés Metiendo fuerte Pero Abajo de nuevo La izquierda venenosa Que tiene Nakatani El público se anima en Japón Ajá Y de bomba va y bomba viene Así va a ir La lona La lona Está en problemas Cortés El olor a pólvora En el último round Y ha terminado la batalla Ladies and gentlemen Junto Nakatani Jok Geschichte Jess mend gottani Están San Gabi